¿Cómo le va, doctor? Mercedes acaba de decirme, el doctor Aizamora está loco por darle un mensaje. Un mensaje del corazón. ¡Qué órgano, Dios mío! Me he pasado la vida escuchándole. ¿Lo dejamos en paz? Quiero que sepa que vive preso de usted. ¿Por qué me la haga tanto, doctor? Si lo que le digo le halaga, me hace usted feliz. Desearía poder contestarle, pero me siento tan cansada. ¿Por qué no me permite que la llame para que hablemos más descansadamente? Pero eso no es que tengo cansancio para hablar. No se molesta usted, ¿verdad? Se me ha hecho tantar. No sabe lo que le agradezco el haberme tolerado este instante. ¡Qué hombre tan salamero! ¿Cuándo se me ofrecerá la ocasión de volver a encontrarla? No sé. Es una vida tan difícil a mí. Quiero que sepa, María, que siempre estaré a la espera de su llamado. Para lo que me requiera. ¡Qué tranquilidad me da usted, doctor! Con los problemas que yo tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!